Ay, 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 ay No hay nada que abrazar No hay nada que abrazar Nosotros perdemos Amor de ti, Mario Son retos felices De tu amor, de mí Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz ¡Cómo! Qué locura fue enamorarte de ti Ay, 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 ay No vuelvas, pero bueno No vuelvas tú ni más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mujeres enamoradas Solamente mujeres enamoradas Las manitos arriba Hay pocas enamoradas Jeo, coja Sus hijos de�идать Atala Muchacha enamorada Tienen que haber agradado Y a dolor ¡Hola! ¡Hola!